¿Quieres que tus cactus florezcan? Sigue estos pasos. Utiliza un sustrato ideal para ellos. 70% mineral, 30% orgánico. Calor, calor y más calor. Ellos aman el sol. Estrésalas un poco. Ese es el secreto. Cuidado con el exceso de lluvia. Se pueden pudrir y por obvias razones estos morirán. Si quieres saber más sobre esto, suscríbete a nuestro canal. Gracias.